Bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de plantas contra zombies ¿Qué estás haciendo David? ¿Que tienes unas plantas que no habíamos visto? Pues estoy jugando un evento, vale, para ganar así algo que me regalen Y no me lo esperaba y estoy ganando, vale, o sea, no me lo esperaba sinceramente ganar Así que digo, voy a poner aunque sea al final de esta partida, vale chicos Ya que la voy a ganar y a ver que me regalan, vale Y empezamos así con este evento que han puesto durante, no sé si han sido un par de días Y una vez acabemos esta partida, que ya está casi ganada, pues seguiremos con la historia, vale chicos Ya veis que he ganado, o sea, me he quedado flipando en serio que haya ganado Vale, la verdad es que estas plantas sí que me acordaba lo que hacían, vale, por eso he conseguido ganar Y nada, vamos a acabar con esto aquí, ponemos dos peras de estas que se cargan al que pasa Y ya está, he conseguido ganar este evento, ha estado bastante chulo la verdad, no me ha costado excesivamente Y vale, lo que vamos a hacer es abrir tres piñatas, pues voy a abrir esta, 250 monedas, está bien Voy a abrir la última, un brote, genial, y voy a abrir esta de aquí ¡Uh! Un nuevo disfraz, bueno, vale ¿Qué más? Vale, primer día, eso es, primer evento conseguido, perfecto Vale, tu come piedras tiene un nuevo disfraz, vale Vamos a continuar y a ver que nos dicen, veo un anuncio para repetir el evento No, no, gracias, no quiero ver ningún anuncio, vale Y vamos a seguir con la historia, vale, con este mapa que tenemos egipcio A ver si nos lo acabamos, vale chicos, aún queda bastante Pero bueno, vamos a seguir y a ver hasta dónde llegamos, vale Vamos a hacer ahora esta misión, la número 15, perfecto Y vamos a darle caña, chicos, a ver qué nos dice Una planta llama por el plantófono, es una emergencia A ver qué nos cuentan, venga, venga, venga Vale, aplastarán las plantas si no las ayudamos Vale, o sea, tenemos que evitar que lleguen a comerse estas plantas Sobrevive y protege las plantas en peligro, vale Tenemos que evitar que se nos coman los girasoles Está complicado porque está muy cerca el girasol Está muy cerca, así que está difícil, vale Vamos a poner las que pongo siempre Paro porque empiezan a venir ya por carriles que no deberían venir Esto aquí Esto aquí Hay que quitar tumbas lo antes posible Vale, esta galletita por aquí Perfecto, chicos Y el último de los girasoles, vale Ya no voy a poner más girasoles, vale Yo creo que con estos me tiene que llegar bastante bien ¿Qué más? Habría que poner Uh, aquí voy mal, aquí voy mal, aquí voy mal Rápido, 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 rápido Vale, esto aquí Esto aquí para pararlo un poco Vale, aquí pararlo un poquito Necesito el de los puños Vale, rápido, rápido, rápido Vale, perfecto Bien, 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 bien Y también voy mal por aquí abajo, eh Por aquí abajo también voy bastante mal Voy tan mal que voy a tener que pararlo un poquito, eh A ver, a ver, a ver si se come el girasol Yo creo que me lo voy a cargar, pero Uh, uh, uh Está la cosa mal, eh A ver, estoy jugando bastante mal Vale, David, ponte las pilas, tío Ponte las pilas Habrá que gastar esto aquí Y seguramente tendré que gastar incluso Madre mía, voy fatal, eh No me he dado cuenta Y se me han comido todo Vale, ya está La tengo perdida, chicos La tengo perdida Estaba muy empanado, eh Qué ral Y es la primera que pierdo desde que juego Y desde que grabamos Es la primera que pierdo, eh Pero la he perdido muy rápido O sea Nos han comido rapidísimo, chicos O sea, ha sido flipante A ver, me tengo que poner las pilas Y tengo que ponerme a plantar rápido lanzaguisantes Y esas cosas, ¿vale? Viendo lo que hay No sé si me conviene Me voy a quitar este ¿Vale? Y me voy a poner la mina Porque me puede venir bastante bien Sobre todo para el del cubo, ¿vale? Porque la verdad que es jodido Es bastante jodido de matar Así que nada Vamos a empezar fuertes Vamos, va No he puesto ninguno en el medio, chicos No he puesto ninguno aquí Fijaos cómo me van a comer Me van a comer rapidísimo Rápido 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 sin nutriente Madre mía Le he salvado Lo he salvado en el último momento Pero este carril Tengo que poner algo rápido Vale Galleta Galleta Y necesito el de los puños Necesito mi amigo de los puños Aquí Vale Vale He salvado un poquito la partida He salvado un poquito la partida Pero sigo yendo bastante mal ¿Vale? Sigo yendo bastante mal Necesito esto aquí Y ojito aquí Ojito aquí Necesitaría una nuez Necesitaría una nuez No me vaya a dar tiempo A coger la nuez ¿Verdad? Vale Vale, vale, vale ¿Qué más? Carril del medio También está bastante mal Pegaremos desde atrás ¿Vale? Yo creo que será la mejor opción Pegar desde atrás ¿Qué más? Uy, este carril También está bastante difícil ¿Eh? Y este de aquí se me comen Este de aquí se me comen Está muy difícil ganar Está muy difícil ganar Vale Ya está perdido Me van a comer este girasol Está muy difícil ¿Eh? Está muy difícil Qué rabia Segunda vez ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Segundo intento ya He ganado el evento Con plantas que no utilizo O sea El evento Era bastante complicado Y lo he conseguido ganar Pasa que lo habéis visto ya En el final Pero este no hay manera Chicos No sé qué hacer Sinceramente No sé cómo ganarlo Porque van muy rápido Van muy rápido Yo creo que las plantas Que llevo Son las ideales ¿Vale? No necesito otras plantas Pero Pero sinceramente No sé cómo hacerlo O sea No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Bueno Vamos a seguir intentándolo Vamos a seguir intentándole Tengo que intentar ir Lo más rápido posible Vamos a acelerar el principio ¿Vale? Voy a intentar Coger todos los soles Que pueda ¿Vale? Tengo que intentar Ir bien de soles Venga va Esto hay que empezar a plantarlo ya Vale Se viene por aquí Así que plantamos esto aquí Otro girasol Vamos 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 Las nueces Hay que empezar a plantarlas Desde el principio Al igual que este Venga Otro girasol Estoy yendo ahora rápido ¿Vale? Tengo que poner esto ¿Vale? Eso es Eso es ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Espérate Espérate David David Concéntrate Concéntrate Voy a quitar la velocidad Voy a poner esto aquí Hay que poner otra mina de estas Y ahora otra vez Nuez aquí Y el de los puños Y ahora tengo que empezar A poner lanzaguisantes ¿Vale? Voy a poner más girasoles A ver si así me despierto Y vamos más rápidos ¿Vale? Venga Esto tiene mejor pinta ¿Vale? Esto tiene mejor pinta Necesito una nuez Necesito una nuez Aquí ¿Vale? ¿Qué más? Esto aquí Venga 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 Esto aquí Más girasoles ¿Vale? ¿Qué más? Este por aquí Pues si me vienen Esto no ha sido La mejor de mis ideas Pero bueno Vale Vamos a seguir Ojito que después Es cuando vienen Todos los caracubos Y esto Si se vuelve la cosa complicada ¿Vale? Así que tengo que estar atento Vale Nuez por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puños por aquí Vale, 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 vale Me empieza a gustar más esto ¿Eh? Esto ya está mejor que antes Vale Me vendría bien quizás Un poquito más De soles Venga, venga, venga Me arriesgo aquí Con los soles ¿Vale? Para poner todas las plantas Que puedan Venga, venga, venga Necesito esa nuez Aquí Vale Vale Lanzaguisantes ¿Qué más chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me vendría bien más lanzaguisantes En este carril de aquí Vale Más lanzaguisantes En el de arriba Que me van a venir Rapidísimo O sea Me van a venir corriendo Vale Ahora estoy aguantando Mucho mejor ¿Eh? Ya lo veis Que estoy aguantando Muchísimo mejor Vale Tengo que proteger Sobre todo los carriles Donde están los girasoles ¿Vale? En esos carriles Tengo que intentar poner El máximo de lanzaguisantes Que pueda Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a quitar Podría quitar algo A ver Esto aquí Vale 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Más lanzaguisantes Vale Este Este carril está mal Aquí Aquí esto Rápido Es que el de los puños No llega a tantos Vale Esto aquí Vale Voy bien Voy bien ¿Qué más? Necesito más lanzaguisantes Me vendrían bien Más lanzaguisantes Y tengo que estar atento A las nueces ¿Vale? Porque si Aquí Aquí por ejemplo En esa nuez Que se me han cargado Tenía que estar yo Más atento ¿Vale chicos? Esto aquí Y esto aquí Vamos Vamos Rápido 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 Que se me lo cargan A ver Necesito algo Necesito algo Ya Necesito algo Ya Esto por detrás Algo por delante Vamos Rápido 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 Maldita sea La nuez La nuez La nuez Necesito la nuez Por los pelos Por los pelos Me han comido Por los pelos Está muy difícil Está muy difícil Qué rabia ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, me voy a descargar Madre mía Está muy Muy difícil Este nivel No sé cómo ganarlo Sinceramente No sé cómo ganarlo O sea He intentado ya De todo Esta partida Llevamos muy Pero que muy bien Pero no sé cómo hacerlo Chicos Es que Es que necesito Estas plantas No tengo otras A ver Vamos a volverlo a hacer Y a ver si a la cuarta O no sé cuántas llevo ya Va la vencida Pero madre mía chicos Voy muy mal Voy muy mal Venga va Rápido 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 Todo esto por aquí Hay que empezar a quitar tumbas Vale Ya sabemos que viene por aquí Más girasoles Venga 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 Las galletas Hay que gastarlas desde el principio Porque tardan mucho en generarse ¿Vale? Vale Eso es Vale 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 Tengo mucho girasol Tengo mucho girasol A ver Tengo que empezar a poner esto Vale Esto aquí ¿Qué más? Más girasoles Vale Galletas hay que ponerlas desde el principio Quitamos esto Empezamos a poner de los puños Vale Otro girasol aquí Y yo creo que ya voy bien de girasoles Vale Tengo que empezar a poner lanzagrisantes ya Vale 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 Venga 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 Ahora tiene que ser la buena Chicos Ahora tiene que ser la buena Vale Esto por aquí Esto por aquí Y este por aquí Venga Vale Vamos allá Vamos allá ¿Qué más? ¿Qué más puedo poner ahora? ¿Qué más puedo poner ahora? Me puedo cargar esta tumba ¿Vale? Puedo poner lanzagrisantes en los carriles que necesito ponerlos Debería añadir Debería subir todo esto un carril más hacia adelante Hubiese sido una idea mucho mejor ¿Vale? ¿Qué más? Aquí voy a poner una galleta ya Porque si no me lo va a matar Vale Perfecto ¿Qué más? Este por aquí Vale Voy a añadirlo todo un carril hacia arriba Ahora veréis a lo que me refiero cuando llegue ¿Vale? Cuando pueda hacerlo De momento voy a poner dos de puños Por si pasan Esto por aquí Vamos, vamos, vamos David Un poquito más rápido Un poquito más rápido Esto aquí Galleta aquí delante Vale Vale, 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 vale Venga, hay más Y más lanzagrisantes sobre todo Vale Ahora es cuando vendrá la horda Vale, ahora es cuando vendrá la horda Y me pillará a mí bastante mal Me pillará bastante mal A ver ¿Dónde están aquí los difíciles de matar? ¿Dónde está aquí lo difícil? Vale, por ejemplo Este carril aquí está bastante difícil ¿Vale? Vamos a poner aquí nutriente Vale, perfecto Y voy a empezar a hacer lo que quería hacer ¿Vale? Que es esto Hacer aquí un doble De puños Y de galletas ¿Vale? Y de nueces Este carril Bueno, aún se puede salvar Aún está bien A ver Le he dado aquí sin querer Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro de puños aquí Necesito una nuez rápido Vamos, nuez Cárgate, cárgate, cárgate Cárgate, nuez Vale, nuez aquí Perfecto Ya tengo doble Ya tengo doble allí Tengo que poner más de los guisantes Vale Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Veo mucho de puño por aquí Uh, este carril está difícil Uh, ese carril está muy difícil Nuez aquí rápido Vale, le he salvado ahí un poco ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chicos ¿Qué más? Más lanzaguisantes Ese carril está muy complicado Está muy complicado A ver, a ver Que no veo ya ni dónde está el ratón Vale ¿Qué más? Voy a poner esto aquí Necesito una nuez En el carril de abajo Vale, eso es Voy a gastar una nuez Aquí Vale Fortificando esa nuez de allí Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, uh, uh Está la cosa complicada, eh Está la cosa complicada Vale, este ha soltado por aquí A ver Todo el rato le doy Todo el rato le doy a pausa sin querer Es que estoy con bastante tensión ahora mismo, eh Ese carril me da igual porque no tengo ningún girasol Vale, no pasa nada Lo que vendría bien es ir cargándoselos ya Venga, 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 venga Me interesan los carriles donde están los girasoles Vale, esos son los carriles que no quiero que lleguen No quiero que lleguen Y van a llegar, y van a llegar Como no consigan nutriente van a llegar Me voy a cabrear Vale, nuez, nuez, nuez Buf, menos mal, salvado Salvado ahí por la campana Vale, salvado ahí por la campana Pero aún así está la cosa difícil Por aquí van a llegar, ya lo sé, seguro, vale No pasa nada No pasa nada, que lleguen Voy a gastar nutriente para galleta Un montón de soles Y ahora tengo que empezar a poner aquí cosas Vale, pues si vuelven por ese carril Ya no pueden pasar, vale, chicos Venga, 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 venga ¿Qué más, qué más? ¿Este carril qué pasa aquí? ¿Que no se los cargan? Venga, 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 venga ¿Es la última ya? ¿Era la última? Era la última, vale No me he dado cuenta y era la última Menos mal Menos mal Por fin me consigo pasar este nivel O sea Madre mía Lo que ha costado, chicos Lo que ha costado que me pasase este Al final no he hecho la estrategia que quería Lo que quería hacer era poner Una nuez al principio de todo Uno de los puños Otra vez una nuez Y otra vez uno de los puños, vale Y hacer así dos barreras Para que no pasasen, vale Porque Me pensaba que era la única forma de hacerlo Pero al final hemos conseguido ganar Pero madre mía Lo que ha costado este nivel O sea Ha costado muchísimo Venga, venga A ver qué me dan A ver qué me dan Nuevo disfraz Madre mía, en serio Nuevo disfraz Eso es lo que me dais Con lo que me ha costado pasarme el nivel ¿Sabéis, chicos? O sea Me ha costado un montón A ver, tanto anuncio por aquí Vale Voy a hacer otro nivel más Porque me da rabia Haberme pasado solo uno Con todo este rato La primera vez que pierdo En este juego Me ha dado bastante rabia Vale, ahora salen las plantas solas A ver, a ver Qué me está diciendo Ah, vale Ahora es el de los Vale, vale, vale Pues este con este ¿Qué más? Cono con cono Vale, este es el de hacer parejas Vale, está bastante fácil Aunque la verdad Que cada vez Se vuelve más complicado Hay que estar atento igual Este con este Este con Vale ¿Qué más? Hay que tener buena memoria Para hacer este Vale, vale, vale De momento voy bastante bien De momento voy bastante bien Joder Madre mía A ver, cono con cono ¿Qué más tenemos? Cono con No Cono con cono Este con este A ver, necesito No, aquí había un sol Vale, este con este Perfecto A ver Este con este Sol con sol Vamos, vamos, vamos No, este está aquí Este está aquí Necesito un cono Vale Aquí había un azul Vale, azul con azul Sol Venga, venga, venga Venga, venga Venga, más rápido de esto, chicos Aquí había cono Vale Este se va con este Este se va con este Necesito un sol Necesito un sol Vale Se está empezando A volver complicado Se está empezando A volver complicado Vale Cono con cono Ojito 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 que aquí hay un azul Eso es Vale, menos mal Salvado Salvado Vale Vale Bien Y bien Vale Hemos conseguido ahí salvar Bastante ¿Qué más? Cono Sol con sol Uf, es que han salido un montón Madre mía ¿Cuántos han salido aquí? No, a ver, David Cono y cono Azul y azul Venga, venga, venga Ponte las pilas, tío Ponte las pilas Vale, perfecto Uh, han salido súper avanzados Han salido súper avanzados ¿Pero qué les pasa a esta gente? ¿Están locos? Vale, este va con este Necesito un cono Vale Vale, 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 vale ¿Qué más? Ojito, ojito, ojito Vale Cono con cono Azul con azul Aquí hay un sol Necesito un sol Necesito un sol Vale, sol con sol Calavera con calavera Vale, vale Seguimos Cono, 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 cono Quiero un cono, quiero un cono Vale, 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 vale Salvado Salvado, salvado Menos mal Bueno, hemos ido bien Hemos ido bien Estos niveles son fáciles ¿Vale? Solo hay que tener un poquito de memoria ¿Vale? Y ya está, chicos 2000 de oro Que me pueden venir bien En alguna partida así Que no me consiga pasar Me puede venir bastante bien F el loco Pues aún no, vale Vamos a ver Por qué mapa voy ya O sea Creo que vamos bastante bien Nunca tengas más de 14 plantas a la vez Madre mía Este también está muy difícil, eh 14 plantas a la vez No son No es que sean muchas plantas, eh 14 plantas a la vez Vale Lo ideal sería tener Las plantas más caras y mejores ¿Vale? Girasoles Nueces Puños Y este ¿Vale, chicos? Después Los de cero Como se pueden gastar Son los que hay que ponerse ¿Vale? Ganar así Pero está complicado Porque son Plantas bastante caras Así que Veremos Veremos lo que pasa ¿Vale? Vamos a empezar aquí Rápido ¿Vale? Tengo que empezar a quitar tumbas Sobre todo las que están cerca Eso es No tengas más de 14 plantas a la vez Es que está complicado hacer eso, eh ¿Vale? Venga, venga, venga Hay que ir gastando esto todo el rato Vale, vale Tengo que poner ya uno de estos Venga Vale, eso es Eso es Ya tenemos girasoles en todas las líneas Voy a empezar a plantar galletas también A ver, si no tenemos Solo 14 Si solo tenemos 14 Tampoco tengo prisas, ¿sabéis? Voy a poner aquí puños Es que ya tengo solo 6 O sea, solo tengo 6 Voy a quitar esto de acelerar ¿Vale? Aquí ponemos esto Me quedan 4 solo 4 solo Madre mía Está la cosa difícil de ganar, eh Está la cosa difícil de ganar Nutriente aquí Tenemos una planta ahí que va a durar un montón Con el de los puños, ¿vale? Metemos esto aquí ¿Y qué más puedo hacer? Chicos, es que está la cosa complicadita, eh Ojito que viene aquí este Necesito soles Necesito más soles Necesito más soles Vale Me quedan para 3 plantas ¿Vale? Me queda para 3 plantas Tendría que empezar a quitar girasoles ¿Vale? Tendría que empezar a quitar girasoles En cuanto pueda Eh, a ver Voy a poner por aquí una nuez Sí, va Por aquí una nuez Y creo que voy a poner No, esto no lo voy a poner aquí Me quedan 2 sitios, eh Me quedan 2 sitios Vale, esto aquí Esto aquí Y voy a quitar un girasol ¿Vale? Para tener aquí Para tener más sitios ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo puedo gastar aquí Necesito sin nutriente Vale Puños aquí Este lo pararemos Vale Me quedan 0 sitios 0 sitios O sea Tengo que empezar a quitar Girasoles otra vez Vale Ponemos 2 de estos Ojito que va a estar complicado, eh Ojito 0 sitios No puedo ir con 0 sitios ¿Por qué? Porque tengo que gastar rápido Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ahí ha llegado Ha llegado Ha llegado Maldito seas Maldito seas O zombie de la antorcha Vale Me quedan 2 ¿Qué más? ¿Qué más? Chicos Es que claro Con tan pocos sitios Se vuelve la cosa complicada, eh A ver Esto aquí Vale Me queda un sitio Así que esto aquí Vale Vale, 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 vale Lo estoy salvando bastante bien Ah, era la horda final O sea, esto ya está acabado Vale Esto ya está acabado Así que voy a gastar esto aquí Nos lo cargamos rápidamente Bien Este nivel Me lo he pasado mucho mejor Vale Mucho más sobrado Perfecto Un diamantito Y bien, chicos Además nos dan aquí El trofeito este Que nos va a dar Creo que un sol extra En cada partida O algo así Ya no me acuerdo, la verdad Ahora nos lo dirán A ver qué me dan Mantén una unidad más De nutrientes Durante un nivel Vale Podremos empezar Con un nutriente extra Cada nivel Si no lo gastamos Vale Nunca tengas más de 14 plantas A la vez Vale Vamos a salir al mapa Y a ver por dónde vamos Porque yo creo que va siendo hora Ya de parar un poquito Que llevamos ya aquí 25 minutos de vídeo Madre mía, David Estás que no paras Vale Hemos hecho 1, 2, 3 Hemos hecho 3 Y oh Dos niveles más Y desbloquearemos El doble El que lanza Doble guisante Este va muy Pero que muy bien Me encanta Lo utilizo muchísimo Aquí nos darán Un sol extra Vale, vale, vale Y aquí nos dan El doble girasol Bien, bien, bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Me gusta Hay que seguir jugando A tope Hay que seguir jugando A tope Y desbloqueando Todas estas plantas Voy a parar ya Porque necesito Parar un poquito Vale, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo El primero en el que Pierdo alguna partida En ese mapa Que ha costado muchísimo Proteger a esos girasoles Tan avanzados Pero bueno Hemos conseguido ganar Que es lo que importa Y nada, chicos Si queréis más vídeos De plantas contra zombies Si queréis que siga aquí Con la historia Desbloqueando nuevas plantas Darle fuerte al like Al vídeo Os mando un saludo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chau